¡Rápido! ¡Pase rápido! ¿Dónde estamos? ¡Chelé! Ahí están nosotros dentro de la área Bien, bien Dani Bien, dale, dale Bien, dale ¡Bloqueo! ¡Bloqueo arriba! Sofie, abrí, a tu derecha Sofie, a tu izquierda, perdón Sofie Ahí viene, Juli Dale Juli, individual Para abajo, para abajo Dale, Yara, dale ¡Bloqueo! Sofía, Sofía No me busqué a salir así, para allá afuera Bien, ¿qué le dice? ¿Yara? ¿Eh? Simple, las cuestiones son simples, dale ¿Qué tiene que tomar al entrar en el medio? Dale Juli, dale No puede, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vamos, perro Sí, sí, estoy acá ¡Sofie, dale! Vamos, Sofie Agustina, profundo Agustina, profundo Seguí, Sofie Ángeles, volvé un poquito más Volvé un poquito más Bien Dale Dale La velocidad es eso Schumbo Seguí, velocidad Dale, velocidad Dale, no te frees No te frees Dale a la presión. Dale, dale, dale. Dale Llana, no te frenes, dale. Dale Ángeles. ¿Bien? Lula, en día, volán. Lula, en día, volán, po. Lula, Lula. ¡Así! ¡Así, individual! ¡Ah, muy bien! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Vamos, chicas! ¡Por afuera! ¡Dale, Trujillo! ¡Por afuera! ¡Dejá! ¡Dejá! ¡Que le salí, Trujillo! ¡Dale! 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 ¡Mérculi! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Még uniquely! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dejá! ¡Buenos안! ¡Late! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Late! ¡자는 co2! ¡Gracias! ¡'sha huevple! ¡Que le guste un poquito! Ahora tírala, ahora tírala, bien, seguís girando, seguís girando, metete ahí, ahora. Ahí viene, viene, muy buena, muy buena, chichos, están las diagonales, rápido, dale, 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 dale. ¡Faula, que estás esperando! Bueno, rato con la marca, chicas, dale, vení. Bien, dale, volvemos, dale. Dale. Dale, Romy. Epa, penal, profe. ¡Vamos! 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 Dale, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vale, corre, 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 corre! ¡Vamos! Bien! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Dale, sobre que una! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos por el malo, vamos por el malo! ¡Bien, Brick! ¡Rápido, que es largo, Paula! ¡Es largo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Oh! ¡Saque lámpara afuera! ¡Dale! ¡Está allá! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Bien, chicas! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Salud, pareja! ¡Bien! ¡Otra de Lidia, Agustina! ¡Dale! ¡Firme! ¡Nery! ¡Dale Rocío! ¡Dale Rocío! ¡Vamos! ¡Ya tenemos Truquillo! ¡Bien! ¡No! ¿No te quedas? ¡Liña! Te quedan unos minutos pero el partido que viene! ¡Jajaja! ¡Va! ¡Dale Rocío! 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 Tito, Tito, ole, 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 Tito, Tito. Vamos, un, dos, tres. ¡Vamos a Roma! ¡Ale, nos ponemos! ¡Ale, nos ponemos! ¡Avante, canarama deportivo! El campo nos llena de orgullo. Con el Plan Ganadero Provincial se puede acceder a distintas líneas de crédito a tasa subsidiada, con bonificaciones especiales según la zona donde se encuentra el emprendimiento. Para mejorar el rodeo bovino de carne y de leche. Plan Ganadero Provincial 2023. Crece tu campo, crece la provincia. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en Acción.